Infusiones saludables, el tema que hablamos hoy día en nuestro programa junto a Catherine Larraguibel, nutricionista. ¿Cómo estás Catherine? Muy bien Claudia. Infusiones saludables. Sí, habitualmente la gente dice que en época de verano en general no le dan muchas ganas de tomar tecitos. Claro. Infusiones en general, porque claro uno lo asocia a algo más frío, porque son más calientes en el fondo. Pero existe la solución a transformar las infusiones más heladas. Y se pueden hacer unas infusiones súper entretenidas, además que son muy saludables para nuestro organismo. Recordemos que en esta época del año habitualmente nosotros necesitamos una X cantidad de agua o de líquido. Sí, de líquido. Pero con el calor esta X cantidad se incrementa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la hidratación en esta época del año. El ser humano casi el 60 al 70% está compuesto de agua. Y cuando existe una pérdida de más del 3% de nuestro peso en agua, podemos deshidratarnos y puede causar muchos problemas, incluso la muerte. Por eso son deportistas, por ejemplo, que trotan o corren en un clima muy caluroso. Y además de eso están haciendo ejercicio. Existe esa pérdida y hay deportistas que incluso han muerto por deshidratación. Cuando nosotros ya sentimos la sensación de sed, significa que ya nos estamos deshidratando. Entonces hay que hidratarse antes de sentir la sensación de sed, por eso hay que diariamente tener cubierta esta hidratación. Y a mucha gente no le gusta el agua propiamente tal, que es el mejor hidratante. Pero si no nos gusta el agua, podemos recurrir a estas infusiones que yo menciono. Podemos tomar agüitas de hierba, tecitos sin cafeína, porque la cafeína deshidrata. Entonces mucha gente me dice, ¿puedo reemplazarlo por té? Sí, vamos a tener una pequeña hidratación, pero sin embargo la cafeína de todos los tés, todos los tés tienen cafeína, deshidrata. Entonces no vamos a tener el efecto que es querer hidratarnos. Pero existen unos tés que son sin cafeína, así que la buena noticia está. El té rooibos, por ejemplo, ese no tiene cafeína y lo podemos usar, por ejemplo, las personas que están dando lactancia materna, si queremos hidratarnos, si un niño incluso puede tomar este tipo de té. Y esto lo podemos transformar en una infusión entretenida. Por ejemplo, este técito rooibos lo ponemos en un jarro de un litro de agua caliente, caliente al principio, para que suelte todas sus sustancias y todos sus beneficios. Todos los tés tienen antioxidantes, entonces son muy importantes también si queremos prevenir un montón de patologías, cáncer y un montón de cosas. Prevenir, no digo que lo van a curar. Y además le agregamos, por ejemplo, un puñadito de arándano, le agregamos a esto un poquitito de jengibre y unas hojitas de menta y lo dejamos reposar. Lo metemos al congelador y nos va a quedar una infusión fría, muy saludable, con muchos antioxidantes y que nos va a ayudar a prevenir un montón de patologías también. De hecho, vemos la foto y ya se me antojan varios. Y hay más ejemplos, por ejemplo, hay infusiones como de agüitas de hierba, por ejemplo, el anís. Es muy bueno, sobre todo para la digestión, etcétera. Nos ayuda a los cólicos, etcétera. Y hay infusiones de anís que venden. Entonces ponemos este anís, le agregamos a lo mejor unas rodajitas de naranja o de limón, por ejemplo, y a lo mejor otro tipo de hierbita que nos guste. La cola de caballo nos ayuda a botar líquido, por ejemplo, es una súper buena hierba si queremos vernos un poquitito más delgados. Y lo mezclamos todo y hacemos esta infusión. También es una súper buena idea para mantenernos hidratados. Entonces, toda la gente que dice en la casa, no me gusta el agua, tomo muy poquita agua. Eso es una excusa para no hidratarse de buena forma porque a la larga tenemos todas estas otras soluciones que tampoco son tan complicadas de preparar y créanme que es mucho más saludable hay que tomarse una bebida porque el gas tampoco hidrata, entonces las cosas gaseosas no son un hidratante. O tomarse, por ejemplo, algún jugo procesado que a lo mejor tampoco va a generar los mismos beneficios que generan estas aguitas de hierba que podemos consumir. Aguitas de hierba que también usted puede consumir, vienen algunas que ya vienen ya hechas, pero hechas que son importantes, que son de cultivos orgánicos, que no vengan con contaminación. Hay que ver también. Claro, hay que fijarse. Porque la gente dice, hoy quiero esta cajita de infusiones. No, y hay que fijarse que tenga una certificación porque si bien es cierto en algunas partes venden hierbitas así propiamente tal, pero no sabemos si es una mezcla de distintas hierbas, si realmente tiene la hierba que dice. Entonces la idea es que sean como certificadas, todo este tipo de cosas y que tengamos cuidado en eso y ojalá cultivos orgánicos, que eso es súper importante. Súper importante. Katherine, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti, Claudio. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Más información para usted después de la pausa. Más información para usted.